El Refugio, Restaurante Discopa. Hermanos Borbolla, materiales de construcción y saneamiento. Bar Cuesta en Cerrazo. Restaurante Villa de Santillana. Auténticas Corbatas de Unquera y Palmeras Río Deva II. Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte. ¡Nos gusta el deporte! Son los bolos en Cantabria, el deporte regional. El que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya. Y los hombres de Alcadira en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar. Mete de emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar. Mete de emboque y ponte a virlar. ¡Nos gusta el deporte! Muy buenas, bienvenidos. Esto es a Raya Alta, el programa de los bolos en Cantabria, televisión y en Onda Occidental Cantabria. Se va cerrando el capítulo de las ligas. Lo vamos a comentar en este programa de hoy, que no va a ser el último, porque ya la semana que viene tenemos Semana Bolística. Estaremos ya en la Mateo Oricuela y en Santander. Y, ah, es verdad, la botella de agua se me ha olvidado. Está de todo, Jaime. Es que además esta publicidad no paga, sabes, que te lo cuentan enseguida y la he quitado. Pero bueno, disculpen. Que decía que la semana que viene ya estamos en Santander, la siguiente también. Estaremos en Santander y cerraremos en el mes de septiembre. Si no recuerdo mal, el día 2 de septiembre cerraremos el programa de bolos, aunque todavía quedarán bolos por delante. Porque solemos acercarnos a Cádiz, está también Barcelona. Y habrá información porque Jaime García estará por allí. Bueno, volvamos a hablar de bolos, Jaime. Buenas. Muy buenas. Pues bueno, fin de semana casi para acabar todas las ligas. Había muchas cosas pendientes, sobre todo en primera categoría. Y bueno, pues ha sido divertida la jornada, la verdad es que sí. Además has acabado jugando. Sí, este fin de semana me ha tocado jugar con mi peña. Hemos conseguido la victoria. Al final no hemos podido conseguir la segunda plaza. Así que hemos quedado terceros. Y bueno, pues al final buena temporada. Pero te quedas esa bola gridulce de que se podía haber hecho un poco más. Puedes decir que 3 de 3, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tres partidos jugados. Tres partidos agarraron los 3. O sea que... Pero bueno, es lo que menos, ¿no? Al final lo importante era jugar, jugar bien. Y bueno, creerte parte del equipo sobre todo. Y así ha sido. Y bueno, al final terceros que yo creo que está muy bien también. Bueno, yo creo que en todas... Aquí estaba ya todo decidido. Pero faltaba conocer en algunas categorías. En primera todavía faltaban cosas importantes por decidir. Y bueno, pues hoy se las vamos a comentar a todos los espectadores y oyentes. Pero ya las saben, que ya las conocen. Porque es que a través de las redes sociales llega toda la información muy rápida. Y la gente que le interesa el deporte de los bolos, pues se informa casi al segundo, al minuto, de lo que está ocurriendo en las boleras. Sí, la verdad es que sí. Ahora con el tema de las redes sociales, sobre todo en Facebook, pues todo el mundo está pendiente. Sabe los resultados. Yo no sé si es muy perjudicial, ¿no? De cara a todo lo que se puede hablar, ¿no? En los bolos. Sobre todo cuando te estás jugando descensos, ligas. Pero bueno, yo creo que es interesante. Que la información no es perjudicial nunca. Sino todo lo contrario. No, yo digo de cara a los jugadores que están jugando, ¿no? Porque al final, quieras o no, aunque te aísles un poco, al final los resultados te van informando y te van llegando, ¿no? Y al final, pues eso igual a veces es una presión añadida, ¿no? Cuando te estás jugando algo. A nuestra compañera Esther López le encanta eso de informar, ¿eh? Muy buenas. Pues sí, hombre. Cuando son partidos en los que no hay mucho público, que veo que nadie lo sube, pues intento hacerlo yo. Porque, bueno, pues gusta. A veces me gusta cuando no puedo ir a algún partido, porque estoy trabajando tal y la gente que informa en el Facebook, pues se lo agradezco. Entonces, pues intento hacer lo propio. Y es que además me lo miro eso yo, lo de la información. Mira que me manda, ¿eh? Que yo también lo miro. Que quiero decir porque yo me interesa quizá menos que vosotros, pero yo siempre lo miro. Yo siempre entro en los canales típicos y habituales de los bolos y me gusta informar. Me gusta ver a ver cómo quedó este partido, cómo quedó el otro, el concurso, no sé qué. Lo miro. Y imagino que los aficionados, los que tienen más ganas de este deporte, pues se informan mucho a través de las redes sociales. Por eso los medios de comunicación, las televisiones, nos tenemos que resetear, ¿eh? Porque para ofrecer al espectador y al oyente cosas que no ve habitualmente o que no conoce a través de las redes sociales. En este caso, tener invitados, ¿no? Tener invitados para que den su punto de vista. Eso no se puede tener en las redes sociales. Se puede aparecer un comentario, pero nunca tener en el estudio, como tenemos hoy, dos invitados. Pues sí, la verdad es que tenemos dos invitados que además que están de celebración esta temporada, que han hecho una grandísima temporada. Lo mismo que teníamos aquí a otra peña también, que quedaba campeona. Yo creo que contra pronóstico, pues ellos también. Pero bueno, seguramente que se habrán divertido y que habrán disfrutado de ese campeonato de liga. Y bueno, pues ellos son Alfonso García. Muy buenas, Alfonso. Hola, buenas tardes. Y Lorenzo Guerra. Hola. Muy buenas, Lorenzo. La verdad es que un año los dos jugadores de la peña bolística de Thanos, campeones de liga de segunda especial y que el año que viene, pues van a formar parte de la categoría de primera. Una categoría de primera que va a estar muy interesante y que, bueno, pues la verdad es que lo van a poder disfrutar después de una grandísima temporada. Y eso que nos contaban, ¿no? Porque no los metíais ahí. No, pues digo lo mismo, ¿no? Que en este caso en el grupo 1, en el grupo 2 era el Talumbo. Y yo creo que los dos equipos, tanto el Talumbo como el Thanos, pues no estaban dentro de esas apuestas que se hacen al principio de liga. Sí, pero bueno, a raíz de acompañar los partidos y ver que la cosa va para arriba, pues te vas animando, vas consiguiendo resultados. Ya la temporada pasada quedamos terceros en el grupo 2, más el fichaje de este año de Jorge Loy, pues parecía que íbamos, ya solo las expectativas nuestras eran buenas, pero igual hasta llegar al punto de ganar la liga, estaba por ver. No, la verdad es que después ha pasado lo mismo con los dos. Una vez que van pasando las jornadas, los tienes ahí, claro, ya tienes que decir, oye, si están ahí es por algo, ¿no? Hablamos, Lorenzo, también del Talumbo y Thanos, que así ha sido. Empiezas muy bien la primera vuelta y la segunda, pues demuestras que te estás jugando en la liga. Bueno, hemos jugado muy bien este año. Hemos entrenado mucho, cosa que otros años, bueno, a lo mejor no se entrena tanto, pero este año el hecho de estar Alfonso, el hecho de estar Jorge, el hecho de ir las cosas bien, eso nos ha ido animando y sobre todo hemos hecho una segunda vuelta espectacular, porque solo hemos perdido un partido y hemos empatado otro y sobre todo hemos virado muchos bolos y eso nos ha dado un plus para poder conseguir el campeonato. En unas ligas que, bueno, segunda especial, pero que no son fáciles, ¿eh? Porque hay equipos, siempre lo decimos al principio de temporada, que son equipos muy favoritos y en los dos grupos lo sabía. Y al final, pues hablas de Marcos Mazza, hablabas de Club Van Sander, pero nunca hablabas de la peña de Thanos, ¿no? Y que venía además de estar en el grupo 2 en la temporada anterior, bueno, yo creo que les puede pillar de sorpresa también a Marcos Mazza o a la planchada, pero bueno, al final, yo creo que lo que dices, ¿no? Un buen entrenamiento, empiezas bien la liga, te vas animando y al final, pues, tú mismo te metes la... También éramos un poco incócrita. Íbamos a un grupo, tradicionalmente siempre hemos jugado en el grupo 2 durante muchísimos años y para mí, que yo creo que era mi 35 o 36 liga, ya son unas cuantas, era la primera vez que jugaba en este grupo, y mis compañeros igual. Entonces, eso, para los rivales nos tenían un poco... Estaban un poco desconcentrados, no sabían muy bien el tipo de jugador que éramos, conocían a Alfonso, porque Alfonso y Jorge tiran concursos, pero nosotros ya hace años que no tiramos concursos, y sobre todo no conocían la peña. Y entonces eso yo creo que nos ha beneficiado en el sentido de que al ser desconocidos, pues, cuando se han querido dar cuenta, el partido ya estaba avanzado y nos ha venido bien. Sí, hombre, imagino que en la primera vuelta, pues, habrá sido así, y ya en la segunda, ya nos habrán cogido más miedo, ya habrán dicho, oye, cuidado con estos, que estos son muy difíciles ganarles, ¿no? Sí, pues, en la segunda vuelta hemos sacado 19 puntos, solo se han perdido 3 puntos, es que son muchos puntos los que se han conseguido, y ya sabiendo los contrarios, cómo juegas, que pueden saber, pues, oye, estos pueden fallar de tal metro a tal raya, y son muchos puntos los que se han conseguido. Te puede sorprender en los primeros partidos, incluso en la primera vuelta puede sorprender, pero después ya la sorpresa ya no existe, algo más tenía que haber en esa peña, o tiene que haber en esa peña, para hacer este resultado y para conseguir... Bueno, sobre todo nos llevamos muy bien, tanto Alfonso que lleva dos años con nosotros, como Jorge que se ha incorporado este año, se han acoplado perfectamente, y eso ha hecho que hay un ambiente fenomenal, es un ambiente de bolos, a nosotros, como decíamos al principio, nos gusta entrenar, somos de esas peñas que nos gusta, disfrutamos con ese rato que te evade un poco de las situaciones del trabajo, y cuando todo va bien, en los bolos ya vosotros que sois hombres de bolos, sabéis que cuando te sale todo mal, todo te sale mal, y cuando todo te sale bien, todo te sale bien, ¿no? Y entonces, incluso en momentos determinados, pues hemos enfocado cuando nos hacía falta, y hemos tirado una bola de seis cuando nos hacía falta, y todas esas cosas, pues al final te dan un campeonato, ¿no? Es lo que marca un poco la diferencia. Yo no sé si es el primer campeonato de liga que tiene la Peña de Thanos, no lo he mirado, pero... Pues de segunda especial, sí, de segunda hemos ganado yo tres campeonatos, desde que la Peña, la Peña del año que viene será su 25 Liga, la Peña ya sabéis que es sucesora de la Peña del Obvio, y como Peña de Thanos hemos ganado tres ligas de segunda, y hemos ganado también una Copa, de la Copa Federación, creo que sí. Sí, Copa Federación Cantor. La Copa Federación, que precisamente teníamos de rival a Alfonso, cuando se la ganamos, o sea que era, entonces era rival nuestro, porque fue Darío Gutiérrez. Sí, Gutiérrez, sí. Ya, si no puedes con el enemigo, únete a él, que fue lo que dice. Oye, Darío Gutiérrez, te has marchado y ha ganado la liga, ¿eh? Sí, 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 la han ganado, sí. Bueno, pues marché desde Darío Gutiérrez y gané liga y copa con Montoria. Así es. O sea que también nos vino bien a las dos partes. Porque al sitio que pasa va ganando liga, o sea, yo no digo nada, ¿eh? Yo siempre, vamos, yo recuerdo de él. Lo voy a contar siempre lo bueno, cuando son descensos yo no los cuento. Al final son equipos, hago siempre el simming con la Peña del Terumbo, que quizás no han tenido tantos nombres en el equipo, porque luego vemos Alisto García, Maz Cuerras, los de Luey, ya van teniendo un nombre, pero sin embargo ellos, que llevan muchos años en los bolos, pues quizás los tenían un poco ahí, no sé si decir olvidados, pero al final lo que es el entrenamiento, el creérselo, y al final era una liga segunda especial. Y el año que viene, pues a ver lo que pasa en primera. Bueno, veremos cómo se plantea el año. Tenemos una buena Peña, aparte de Alfonso y de Jorge, tenemos a Francisco Cerro, que es un jugador contrastado, que ha jugado hace años en División de Honor, y tenemos a Juanjo, que es otro compañero mío, que llevamos jugando en Thanos, pues, más de 30 años, entre el obvio y juntos. Y vamos a disfrutar del año. O sea, hemos llegado a unos hitos que no pensábamos conseguir, y yo creo que lo que vamos a hacer es disfrutar. Luego, cómo será la temporada, pues ya veremos. Yo creo que tenemos miembros para poder competir, y luego lo mismo se te da bien y te mantienes bien, o lo mismo se te da mal y bajas, pero hemos subido muchas veces y hemos bajado muchas veces, y no vamos a cambiar la filosofía. Nuestra filosofía es disfrutar de los bolos, y vamos a seguir disfrutando en primera, en segunda especial, donde sea. Y entonces el año que viene, también lo queremos ver como un regalo para el pueblo, que el pueblo tenga una competición en una categoría alta, que hace ya desde el año 77, que el obvio jugó en primera categoría, cuando eran de forma diferente las categorías, pero bueno, vamos a conseguir llevar los bolos, y que sobre todo la gente mayor, que es la más aficionada, pues tenga una competición con alguien cercano, alguien del pueblo que te tire. Además son equipos muy competitivos, el año que viene vais a tener como rivales a Peña Nueva de Arenas, de Arenas de Iguña, con jugadores como Carlos García, Pedro Gutiérrez, Lolo Lavid, o sea que os la vais a tener que batir bien. Sí, va a ser, bueno es un premio eso, yo creo que es un premio para nosotros jugar contra estos jugadores, es un premio, hace poco jugamos un amistoso contra Anoja, y jugamos con Lolo, y lo comentábamos, que para nosotros jugar con jugadores de ese nivel, es un premio, yo recuerdo por ejemplo a Lolo, que nosotros organizamos un concurso juvenil, en el año 97 creo que fue, y Lolo participó dos o tres años, y le decía, ¿te acuerdas los años que han pasado, que yo te conozco de juvenil, de crío, que te llevaba tu padre a tirar, y para mí después de tantos años, jugar contra alguien que ha sido campeón de España, pues para mí es un premio también. Bueno y la política de la Peña, que se irá igual, sea primera o sea segunda especial, no sé si el gasto económico será algo más, y si la ayuda puede ser también algo más, por parte de las instituciones. Bueno, lo de las instituciones lo veremos, la política es la misma, nosotros mantenemos la misma política desde siempre, siempre hemos jugado con jugadores del pueblo, vinculados al pueblo, incluso Alfonso, que vivió 16 o 17 años en Thanos, siempre hemos tenido esa política de gente del pueblo cercana, de mantener los bolos en el pueblo, algo que aprendimos ya de la Peña del Lobio, con el difunto Genaro, que marcó una filosofía y una forma de trabajar en los bolos, y vamos a seguir igual, nuestra filosofía es, a nosotros los bolos nos cuestan dinero, ya hace tiempo, pero bueno, hay gente que solo gasta en un gimnasio, en acceder a jugar al pádel, o jugar a otras cosas, pues lo gastamos en los bolos, entonces vamos a seguir con esa misma filosofía, con esa misma idea, y el año que viene seguramente seremos el presupuesto con muchísimo, más bajo de la categoría, pero con muchísimo, pero en ilusión no nos lo van a ganar, o sea, en ilusión vamos a ser los mejores, eso seguro. Y más la Peña debutante, con mayor nivel de edad que hay en cualquier categoría. Bueno hombre, a ver, hay peñas, debutamos casi prácticamente, si se da el caso de que se cree una plaza en primera categoría, porque se prevé que la Peña de Noja, Noja B en este caso pueda desaparecer, tendría el premio la Peña de Calderón, Calderón también es una peña que tiene, bueno, no sé si tanta edad como los de, como los de Tano, tienen algunos más jóvenes, pero sí que es una peña similar además, que habéis coincidido. Sí, a ver, somos amigos, es una peña que nos conocemos hace muchos años, hemos jugado muchas veces en contra, hemos tomado cerdas juntos, o sea, somos una peña, bueno, somos amigos todos, los bolos, yo creo que los bolos es para hacer amigos, sobre todo en las categorías no sé, pero en años les ganamos, en años les ganamos, sí, porque nosotros ahora mismo, entre los seis que estamos en la peña, pues Pablo, que es el mayor, va a hacer 59, Francisco tiene 58, Juanjo va a hacer 58, yo tengo 55 y los más jóvenes son los que han llegado, que son los juniors, pasamos de 300 años, es un premio, yo creo que es un premio a la constancia, al estar ahí, al jugar a los bolos desde niño, hemos estado ahí jugando siempre en el pueblo, nosotros no hemos, Juanjo y yo, y Francisco, a los tres años que estuvo en San José, siempre hemos jugado en Tano, siempre hemos jugado en el pueblo, porque la idea nuestra era hacer una actividad en el pueblo, que la gente mayor viera bolos, mantener los bolos en Tano, que era una ilusión, resistir, porque los bolos están en una cierta decaída, en muchas cosas, y lo que pretendíamos es resistir con los bolos, y ahí seguimos, y vamos a seguir, entonces cuando se nos acabe las facultades físicas, aunque estamos muy bien físicamente todos, afortunadamente, pues seguramente Tano está en la peña en veteranos, seguramente será el siguiente paso, jugar en veteranos, hasta que nos den fuerza. Hablaba antes, Jaime, de los apoyos, ¿de dónde vienen esos apoyos? ¿El patrocinador? Nosotros tenemos de patrocinador, tenemos a Akenza, Akenza es una empresa de meteorología, que tiene Francisco Cerro precisamente, que es uno de los jugadores nuestros, un compañero y amigo de toda la vida, y él es el que al final decidió este año, coger la peña, y bueno, claramente una apuesta, además de, sobre todo afectiva, más que es una apuesta económica, pero sobre todo afectiva, es de agradecer esa colaboración que ha hecho, ¿no? Y luego tenemos una pequeña colaboración de la Taberna del Obvio, que colabora también con nosotros, pero lo demás, pues es un poco buscarse la vida, pues las pequeñas subvenciones que hay, alguna actividad que puedas hacer, loterías, etcétera, para tratar de sacar un presupuesto, que en el caso nuestro rondará los 3.000 euros, o sea, para cubrir gastos, porque muchas cosas las compramos nosotros, nos compramos el pantalón, nos compramos cosas así, o sea, y gasolinas, pinche, todas las cosas van a cuenta del bolsillo propio, o sea, somos una filosofía de bolos distinta, quizás, a la que hoy impera en las grandes peñas, somos una peña de las grandes, unos románticos de los bolos, a unos nos llaman los rolling stanos, por la edad y por el juego de palabras de los rolling stanos, pero más que rockeros, yo creo que somos, o viejos rockeros, yo creo que somos más románticos, por la forma de hacerlo. Mira que los taniegos son especiales a la hora de apoyar el deporte o las tradiciones, bueno, sus fiestas, su grupo de danza, su equipo de fútbol, ¿ocurren lo mismo los bolos? ¿La afición responde o no? No ocurren lo mismo los bolos, los bolos, primero tenemos una dificultad y la dificultad que tenemos es que la bolera donde estamos jugando ahora está un tanto apartada, nosotros jugábamos en la bolera que estaba junto a la ermita de Santana, era una bolera que tenía la suerte de tener un bar en el virle y un bar en el tiro y eso, hombre, yo siempre digo también que quizás es que había buen blanco y la gente iba mucho al blanco, pero nosotros hemos llegado ahí a tener 150 personas viendo los bolos o más que quieras que si eran muchas peñas de mucha categoría y eso, pues por distintas circunstancias cuando se remodeló la plaza de allí, pues desapareció la bolera, no se fue capaz de conseguir otra bolera en unas circunstancias razonables y ahora, bueno, pues vamos a ver si podemos conseguir retomar hacer una bolera en el pueblo, la verdad es que yo creo que Torralavega necesita otra bolera auxiliar cubierta para jugar los bolos, está bastante saturada, no necesita otra bolera como el malecón, esa ya está, pero sí una pequeña que dé salida y el pueblo de Thanos además necesita un local donde hacer actividades, que se puedan compaginar los bolos con que la gente mayor pudiera ir a hacer gimnasia, con que se puede ir allí a hacer un festival folclórico o de cante, que en Thanos como bien dices Marcelo hay mucho folclore, entonces, se debía de compaginar eso y yo creo que había que empezar a replantearse a hacer algo, en ese sentido, algo que no tuviera un coste excesivo, que fuera más funcional que ostentoso y que se pudiera utilizar en momentos, ahora por ejemplo han sido las fiestas de Thanos, pues hay que alquilar una carpa, tener una carpa, si tú la tienes hecha a la bolera ya podrías hacer muchas actividades, los niños del tropezón que entrenan en la calle pues a veces también podrían hacer determinadas actividades físicas dentro de la bolera, ¿no? Darle un multiusos, como antiguamente las boleras, yo siempre digo que fueron los primeros multiusos que hubo, hablan del multiuso de San Lazo, yo decía, no, el multiuso lo inventaron en mi pueblo, yo siempre decía en la bolera jugábamos a las chapas, jugábamos al tenis, jugábamos a los bolos, jugábamos al fútbol, hacíamos a las canicas, era un lugar de reunión, de encuentro, entonces hay que buscar espacios como esos y los bolos nos pueden proporcionar, o las cursas de los bolos nos pueden proporcionar un recinto de ese estilo. Bueno, por la familia del alcalde de Thanos, ¿no? Sí, 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 y estoy convencido que será sensible a las peticiones. Ahora que tenéis alcalde taniego a ver si aprovechamos. Bueno, pues, vamos conociendo cosas de esta peña como nos gustaría conocer a todas las peñas de Cantabria porque el apoyo también viene desde los medios de comunicación, a ver si dando voces a personas como las que tenemos hoy, a Lorenzo y a Alfonso, pues conocemos ciertas cosas que no se ven y que no se reflejan en una bolera, ¿no? Y que hay que reflejarla a través de los medios de comunicación. Yo siempre digo que los bolos empiezan desde abajo y los bolos no solamente son las categorías federadas, sino que fuera de esas categorías federadas también hay muchos bolos que se les hace poquito caso y se les ayuda menos. Y siempre he pensado cada vez que voy a una bolera y veo a quien pasa la rastrilla, el vadillo, el que está pendiente de todo, el que corta la cinta, el que... Todas esas cosas los miro y digo, joe, este hombre tiene ya más de 60 años o más de 55. Entonces, les pregunto, les pregunto, o el otro día en casar, les pregunto, vosotros, ¿qué recibís a cambio de todo lo que hacéis? Nada. Pero es que no reciben ni una palmada en la espalda, o sea, es que nadie les agradece nada. Solo su círculo, su círculo de amigos, su círculo de peña, eso sí, claro, reconocen el trabajo, faltaría más, pero desde las instituciones, hablo desde, en este caso, deportivas, no reciben nada. Absolutamente, nada. Así, así queremos que los bolos sigan durante muchísimos años. Nos quedamos en este tinglao muy rápidamente, más rápidamente de lo que piensan, hay que evolucionar y hay que pensar en los bolos que no son de división de honor, que estos están bien surtidos de todo. Una peña que puede pagar a un jugador 30.000 o 22.000 o 25.000 y al otro y al otro y al otro, esos que tienen medios suficientes para afrontar este deporte. Pero quien no lo tiene son los de Tano, ni los de Casar, ni los de Luey, ni los de Cobreces, esos no lo tienen. Y ahí hay un montón de gente trabajando todos los días para que los bolos no se pierdan. y a veces nos creemos que todo es dinero. No, a veces no todo es dinero, es ayuda. Ayuda, escuchar, intercambiar impresiones, hablar. Es que todo se basa en la Asamblea aquí. Yo, que soy fuera de los bolos, no, eso hay que tratarlo en la Asamblea. Ahí quiero la Asamblea. Pero si va a la Asamblea, la dominan siempre los mismos, se la manejan siempre los mismos. Aburrís a la gente que va porque siempre se va a decidir lo que mandan cuatro o cinco y no me digáis lo contrario. ¿Por qué es así? Porque se maneja la Asamblea para que al final salga lo que piensan diez. Entonces, vayamos a pie, vayamos a donde comienza todo y desde ahí hacia arriba. No de arriba hacia abajo porque cuando queremos llegar abajo ya nos hemos dejado todo arriba. Como siempre. Como siempre. Entonces, la voz la tiene gente como la que tenemos hoy aquí. Esa es la voz de los bolos y es a los que hay que escuchar. Sigo insistiendo. Es a los que hay que escuchar. Seguramente que esta gente cuando jugó su partido clave estarían sus amigos ya llegados. Y nadie con un cargo se acercó a la bolera para felicitarles en su momento. Estoy convencido. Y como eso, otras muchas peñas que se jugaron el ascenso durante este fin de semana que ganaron una liga. ¿Y eso qué se basa? ¿En el último día de la entrega de premios en no sé dónde que le dan una distinción? Pues yo creo que hay cargos suficientes para cuando hay algo en juego que alguien se persone allí. ¿Qué pasa? Que solamente vamos a la semana bolística a los trofeos donde hay dinero y a los lugares donde van las cámaras de televisión y los micrófonos de la radio. ¿Así se venden los derechos de la televisión los que interesan solamente para que se dé división de honor? yo vendo los derechos de los bolos para que se den todas todas las categorías si yo soy quien manda la federación yo no vendo división de honor en este caso la vende la federación la vende la pebol pero la federación al final es quien manda y es quien decide y cuando se venden los derechos de algo se venden los derechos desde la última categoría hasta la primera y se obliga a quien los compra a que hagan un seguimiento de todas las categorías lo que no se puede hacer es centrarse en una sola y si no hay gente como la que tenemos hoy aquí o tuvimos la semana pasada o que están ahora viéndonos por la televisión este garito este tinglado el chiquito se va a tomar polsa porque la división de honor se va a surtir de gente que salió de abajo como el que tanto mencionamos ahora como Víctor González el otro y el otro y el de la moto todos salieron de abajo gracias al trabajo de gente como Alejandro como Alfonso y como otros muchos a los que no le damos ni una palmadita en la espalda ni una y los patrocinadores esta gente este patrocinador se merece tanto respeto o más que el que patrocina una peña de división de honor ¿en qué periódico salen? no, ninguno todo así sí pero bueno eso es hacer deporte en Cantabria llegará el fútbol le tendremos en las portadas todos los días todos los lunes aparecerán en las portadas para que un bolístico salga en una portada tiene que hacer una gran hazaña o ganar un trofeo muy importante pero el que gane Peña Castillo la liga que es muy importante y tuve la oportunidad de dar la enhorabuena esta misma mañana a su presidente que se lo merecen pero lo están ganando todo lo que casi ninguna peña ha conseguido hasta ahora lo están consiguiendo ellos felicidades enhorabuena pero esta gente no sabe nunca y además lo que decía Lorenzo que Thanos ha ganado ligas en segunda vez pero nunca había ganado en segunda especial va a volver otra vez a primera después de tantísimos años como peña de Thanos por primera vez yo creo que eso también era digno de mencionar en el periódico y decir esto no es que hay que preocuparse un parco no era una peña favorita que dices que se gasta su dinero pero todas todas tienen que tener el mismo cariño y el mismo respeto y a veces estar en un cargo aunque sea de forma altruista sin cobrar que solamente cobrar las dietas que ya lo sé pero cuando yo me presento un cargo cuando yo quiero ser presidente o quiero ser secretario o quiero ser vocal de algo me tengo que presentar y nadie me obliga ni me pone una pistola en la cabeza que me presento y entonces me hago cargo de todo lo que conlleva ese cargo y esos son los bolos y cuando esta gente necesitaba quizá pues les hubiera gustado que alguien hubiera estado y a otra gente que este fin de semana oye mira pues todos nos conocemos mira es el tesorero es el presidente es el secretario de la federación ha venido aquí a darnos la mano a felicitarnos en su día vaya detalle vaya detalle el apoyo de los bolos es muy importante y las autoridades no hablo solo de las deportivas hablo de las otras salir en el trofeo del banco de Santander ahí sentado eso es muy bonito en la semana bolística en el campeonato de España precioso ¿para qué? para la foto para la imagen y para la entrevista que les favorece a ellos personalmente no a los bolos hay que dar la cara aquí en la última desde aquí para arriba que el reflejo es la división de honor perfecto pero hay que empezar desde abajo en los niños Jaime que hemos estado en los niños que hemos estado nosotros solos no hay ni un fotógrafo tiene que sacar la foto un padre para mandársela al periódico en las niñas más de lo mismo televisión española la de todos la que pagamos todos esta no esta la pagan los anunciantes la que pagamos todos imágenes final de copa Peña Castillo aplauso ¿dónde estaban las chicas en el reportaje? ¿dónde estaban? ¿dónde estaban las chicas en el reportaje? no salieron perfecto muy bien eso es hacer bolos eso es hacer periodismo así así se hacen las cosas y después se nos llena la boca de región se nos llena la boca de que de nuestra tierra no me vendas a mí la moto igual que la familia de los bolos donde hay navajazos a media altura y a la altura del corazón venga pero lo decía Lorenzo la familia los bolos se viven de otra manera en esas categorías de más abajo que más arriba exactamente la familia yo las veo en otras categorías la familia el compañerismo la amistad el cachondeo la cordialidad lo veo en otras categorías pero donde hay algo en juego muy importante que siempre y se da la casualidad que es el dinero ahí cambia la cosa hayan entrar en juego otras cosas entonces yo entiendo que es la que da visibilidad y la que da soporte a todo lo demás y es la que la gente quiere ver y son los jugadores a los que nos hacen disfrutar porque juegan otra cosa estos estos no juegan en los bolos juegan en otra cosa pues yo lo veo las boleras empiezan a tirar bolos y digo estos juegan en otra cosa ¿vale? entonces reconozco su calidad su categoría y que son los que arrastran gente a la bolera perfecto pero eso pero eso no les concierne a los grandes lo que estoy hablando yo de eso no digo yo digo a los que se sustentan todo esto o los que deberían sustentar todo esto esto no se puede basar en el día de los bolos y entregar allí cuatro diplomas y cuatro trofeos no, no esto empieza desde otra parte y que me venga a mí una persona relacionada con los bolos y me diga oye ¿me patrocinas el trofeo de niños y me das 30 trofeos? y le digo por supuesto es para niños sí por supuesto ahí tienen nuestro apoyo lo sacaremos donde podamos pero te vamos a apoyar con esos 30 o 40 trofeos para los niños eso los tiene que dar la federación que los busque debajo de las piedras pero si hay un patrocinador que quiere hacer algo diferente que quiere hacer algo en apoyo de los bolos ahí hay que estar y no esperar a que te llamen por invitación para sentarte en una silla hay que poner más de parte de todos y a veces el dinero no lo es todo no quiero seguir porque se alarga el programa demasiado sigamos con los detanos que tiene muchas más cosas que decir que yo y más importante ¿ustedes habéis recibido alguna felicitación? sí nos hemos felicitado de hecho el día yo creo que fue el día 30 de julio hicimos un partido contra Anoja que sirvió además de hacer un homenaje al coro ronda a los avellanos pues también un poco para manejarnos a nosotros por el triunfo conseguido fue una pequeña fiesta que hicimos allí que vino Pepe Borbolla y los componentes y la verdad que estuvieron súper amables incluso se comprometieron el año que viene a jugar un partido ambistoso con nosotros en la presentación y bueno nosotros disfrutamos mucho del 6-0 que nos metieron disfrutamos enormemente ¿no? hicimos lo que pudimos la verdad que tirábamos para nuestro nivel pues bien pero claro eso es otra como tú decías Marcelo juegan otra cosa juegan otra cosa entonces bueno pero bueno lo pasamos muy bien y hubo una serie de felicitaciones de gente que se acercó por allí también el concejal del ayuntamiento estuvo gente con cierta representatividad a felicitarnos ¿no? y luego también ha habido en el periódico alguna mención y en Facebook también ha habido alguna mención bueno a ver siempre se agradece una felicitación ¿no? pero nosotros nuestra filosofía siempre hemos sido muy humildes ¿no? no estamos tanto por ese reconocimiento sino por hacer lo que nos gusta entonces que luego te llega pues siempre te gusta ¿no? que te den un reconocimiento pero sí seguro que llegarán más pero bueno estamos contentos con los que hemos recibido pues no son fichajes el año que viene no tenemos fichajes no hayan en canos en canos si llevan de los cuatro que hemos hablado de los cuatro que llevan casi 25 años juntos es que hay matrimonios que no duran tanto es el tiempo que haría que no fichaban a alguien antes de yo y se consiguió que viniese este año Jorge yo creo que no hace falta fichajes este año para primera seríamos muchos ya para jugar hombre además se lo merecen ¿no? después de haber extendido se merecen ellos es un logro equipos que se desarman es un logro y es para disfrutar el año que viene claro son unos debutantes todos de 40 años no porque a ver los chavales siempre te aportan cosas pero tenemos ya cierta edad y a veces encajar un chaval supone ciertas dificultades entonces al final hemos decidido yo creo un poco lo que decía es apostar por los que estuvimos el año pasado por un lado como premio y por otro lado porque es la filosofía nuestra es nuestra forma de ver los bolos entonces si el año que viene tenemos que bajar pues bajaremos lo está perfectamente asumido eso no iría acorde con la filosofía que ellos llevan pero igual no sé igual tenían algún chaval que era de por allí o lo que fuera o yo que sé no no a ver desgraciadamente las escuelas de bolos en Tano la escuela de bolos la tuvo cuando estaba Genal y salimos pues unos cuantos de allí jugadores de bolos realmente en mi época pues todos en el pueblo jugábamos a los bolos unos lo hacían mejor otros lo hacían peor pero al final conseguimos hacer un montón de jugadores que se repartieron por la provincia eso hoy en día es muy complicado habría que lo decía antes Marcelo necesitas una persona que se implique hasta las trancas que te dedique muchas horas y que tenga tiempo para ello y a los que nos gusta y a los que podríamos hacerlo porque nos gusta y nos implicamos no tenemos tiempo para ello desgraciadamente porque tienes otra serie de ocupaciones bien en cierto modo cuesta mucho encontrar gente ahora para jugar de 19 metros cuesta muchísimo ves otras categorías otras peñas y les cuesta encontrar gente que quiera tirar de lejos hay muchísima gente que se está yendo aficionados por tiro más cómodo porque juegan entre semana pero para encontrar alguien que pueda tirar de 17, 18 y 19 ahora pues cuesta y menos si no hay nivel económico para conseguir fichar pero sobre todo es un tema de conciliación es una palabra que se usa mucho en las empresas y en los bolos no se concilia mucho o sea en los bolos normalmente hay veces que te tocan fines de semana de jornada doble y tienes familia que hay que decirla porque los bolos claro hay veces que te tienes que ir y ir a jugar un partido de bolos te lleva 4 o 5 horas pero que vas a no sé dónde calientas luego juegas en las bolos y tal y eso supone ciertas dificultades eso hace que mucha gente se haya planteado que le gusta a los bolos jugar ligas de bares iban desapareciendo yo creo que eso habría que darle una vuelta porque además también a nosotros a mí me gustaría ver más bolos y no los puedo ver porque el rato que tengo por el toque de cada familia muchos partidos los que vienen aquí me gustaría ir a verlos pero no entonces yo creo que había que darle una vuelta al tema de los horarios competitivos había que quizá plantearse los viernes aquellas peñas que no tengan problemas que puedan voluntariamente inscribirse oye pues ojo los viernes hacer competitivamente los viernes te deja te deja los sábados y domingos para la familia para ir a ver a Peña Castillo para ir a ver para muchas cosas y esas cosas yo creo que tenemos que dar un salto evolutivo en ese sentido y en otras muchas eso lo hemos hablado aquí que quizá la jornada igual había que plantearse ya que empezara el jueves ya no solo el viernes sino el jueves hay muchos partidos que se juegan que se juegan el jueves aunque sí que es verdad que en las grandes ligas los jueves siempre normalmente son días donde se donde se entrena pero sí que es verdad que habría abriría mucho el abanico de decir no está todo concentrado el sábado y el domingo pero no tiene por qué ser las peñas de división de honor las que juegan el jueves pueden ser las pequeñas las de otras categorías las que puedan jugar a partir del jueves y que la división de honor que es lo que dice Alejandro que juega Lorenzo que jueguen en los fines de semana y que aunque podrían jugar también ya tendrías ya no serían dos ya serían cinco días o cuatro días donde puedes jugar todos los partidos es lo que dices si yo juego el jueves luego me puedo ir a ver a Roper o yo que eso puede venir a ver a San José o a quien sea pero no se concentra todo el mismo día que pasa mucho sobre todo en las jornadas en las jornadas dobles donde es que es imposible ir a ver un partido porque o te toca jugar o solo puedes ir a ver uno y todo el mundo juega a la misma hora de hecho las jornadas dobles solo haces bolos en ese fin de semana básicamente tu familia la tienes aparcada y haces bolos entonces conciliar yo creo que es bueno y hay que planteárselo por la propia subsistencia de los bolos porque si no mucha gente incluso no se anima no da el salto ahora estamos viendo que se incorpora es una de las razones también por la que yo creo que nosotros hemos llegado a ascender a la primera y no es una reflexión de humildad pero yo creo que es así o sea cada vez hay menos jugadores los jugadores buenos se han hecho mayores se han ido jubilando y no llega relevo cada vez hay menos jugadores entonces que ocurre que los que estamos ahí resistiendo los rolling stanos que seguimos ahí jugando rock and roll pues vamos subiendo de categoría pero casi por inercia porque porque vamos manteniendo un nivel y no llega un relevo que te va echando atrás entonces hay que ponérselo fácil a la gente joven que hoy tienen muchas alternativas de ocio tienen muchos deportes tienen muchas cosas entonces tenemos que ponérselo fácil para que puedan jugar los bolos porque muchos juegan al fútbol juegan al baloncesto juegan a otros deportes entonces a veces tienen que elegir entonces cuando tienen que elegir normalmente los bolos es el que se queda salen perdiendo es el que sale perdiendo bueno y deportivamente cada año que viene a ver claro que es una peña para estar luchando por el descenso pero que va a haber unas cuantas que van a estar más o menos en la misma situación o sea que va a ser una liga interesante mucho por arriba está claro que va a haber una muy favorita y luego habrá que jugarse en una segunda plaza muy abierta pero por abajo va a estar también muy abierta porque hemos visto como yo creo que también digamos contra pronóstico bajaba la San José y se quedaba Quijano que a priori siempre se podía prever que era una peña un poco más débil que Quijano o sea que San José pero bueno sin embargo pues ahí ha estado y eso le puede pasar también el año que viene a Taros pues sí por eso vamos a luchar y vamos a este año probablemente hasta empezamos a entrar un poquito antes faltará a ver si os vais a pasar que luego hay que ir aficio y otras cosas nosotros tenemos Alfonso yo es un Alfonso es un chico que tiene una afición tremenda a los golos tanta afición tiene que no deja jugar en todo el año y yo le digo eso no es bueno Alfonso eso no es bueno porque llegas saturado la mente hay que liberarla nosotros quizá somos al revés o sea nosotros ahora ya guardamos las bolas y no las vamos a coger hasta la liga de invierno que jugamos de partido en partido en liga de invierno y luego ya empezamos la liga bueno porque tenemos otra vida tenemos otra edad tenemos muchas cosas distintas hacemos muchas cosas y no se tiene el tiempo para todo pero el año que viene pues lógicamente hay que dar un poco más la cara y habrá que esforzarse en hacerlo lo mejor posible y si podemos mantenernos pues bueno ya sería un hito para nosotros poder mantenernos en primera hay que comprar bolas algo estamos intentando hacer ahora por ahí a ver qué tal si llega o no de momento no se llega está muy lejos después de que tiras dos o tres días ya se viene de otra manera la tensión del partido y eso te hará llegar como de 18 siempre siempre que juegas el tiro más lejano parece que es el que más te cuesta ahora tiraremos mejor de 18 acabamos jugando de 18 la peña nuestra acabamos jugando toda la temporada lo que es la segunda vuelta jugando de 18 metros y nos veías dentro de la bolera y había peñas y esta gente que os ponen 18 metros que ya son viejos decían pero los viejos les da bueno pues le da también esa experiencia siempre lo decimos hay equipos que ya son veteranos que siempre se les da un poco de favoritos por eso por esa veteranía que tienen yo creo que eso es uno de nuestros puntos fuertes la veteranía o sea la veteranía sabemos perfectamente ya casi desde el tiro sabemos que bolas vamos a abirrar cada uno llevamos el tiempo de partido eso es una cosa que nos gusta mucho no nos gusta correr llevamos el tiempo yo creo que eso nos gustan los partidos largos nos gustan los partidos de abirrar del tablón y tratamos de llevar a nuestras cualidades el partido y eso es lo que este año yo creo que nos ha ayudado también esa forma de jugar que nos ha servido para hemos sido capaces de llevar el partido a eso y nos ha servido para conseguir el triunfo dices que te gustan los partidos largos el año que viene ¿cómo vais a adaptar? porque claro en primera categoría sacamos los partidos al cuarto chico bueno más que los partidos largos los chicos largos igual no me he expresado bien no nos gustan los chicos a una tirada lo que pasa es que claro eso te vale de un determinado nivel cuando llegas ya a determinado nivel lo normal es que te gana el chico a una tirada entonces o te espabilas o te dejan fuera si de los partidos que hemos ganado de los 16 que ganamos solo uno o dos hemos ganado 5-1 los demás todo 4-2 o sea partidos de dos horas dos horas y pico como Rafa Nadal cuando llegas a 5-6 pues gana tan o sea y así lo hemos conseguido pues eso lo que decía Lorenzo jugando tiro largo raya alta 18 metros que 18 metros para cerrar puesta esa clase de partidos se nos escapan muy pocos muy pocos se nos escapan el año que viene será otra historia pero este año ahora que cambiar de tástica ya contra equipos no vamos a contar mucho porque si no nosotros van a conocer demasiado bueno pues si os parece hacemos un descanso hacemos un descanso para ir a analizar con ellos con Lorenzo y con Alfonso vamos a analizar las categorías para ir cerrando ya este capítulo de las ligas así que un perdón un descanso y volvemos en unos minutos el refugio restaurante discopá hermanos borbolla materiales de construcción y saneamiento bar cuesta en cerrazo restaurante Villa de Santillana auténticas corbatas de unquera y palmeras Río Deva 2 gobierno de Cantabria consejería de educación cultura y deporte nos gusta el deporte Música Música Música